Aunque estos estudios observacionales han demostrado la ventaja en la sobrevida en los pacientes con obesidad durante la diálisis, comparados con los que tienen menor índice de masa corporal, uno debe saber que el aumento de peso no está recomendado. El descenso de peso intencional puede estar asociado con mejores resultados, especialmente en obesidades severas, y otro tema a considerar es que aquellas personas que tienen enfermedad renal crónica y obesidad, un índice de masa corporal mayor de 35, no tienen acceso a un trasplante renal, ya que en estas pacientes se ha observado que tienen mayor probabilidad de retrasar la función del órgano trasplantado y tienen un mayor riesgo de rechazo que sus pares no obesos. Por lo tanto, a pesar de que no hay diferencias estadísticamente significativas con respecto a la mortalidad, no se les sugiere el trasplante. Cuando el descenso pretransplante no se logra solamente con la alimentación y el ejercicio, la opción de la manga gástrica puede ser importante para aquellos pacientes con obesidad mórbida en diálisis a los efectos de acceder a un trasplante. Con respecto al otro tema que nos compete, desnutrición, inflamación, caquexia, tenemos que tener en cuenta que la causa puede ser la ingesta inadecuada, la anorexia provocada por la toxicidad urémica, por las medicaciones, por las alteraciones del gusto, por la gastroparesia o también por factores emocionales y también por las restricciones dietéticas que va teniendo el paciente, por las dietas prescriptas bajas en proteínas o en fósforo o en potasio y que también muchas veces son bajas en valor calórico y que de esta manera pueden ir asociadas a la desnutrición. También el hipercatabolismo que los pacientes tienen dada la enfermedad cardiovascular, las complicaciones de la diabetes o algunas infecciones, las alteraciones endocrinas como la resistencia a la insulina, la resistencia al IGF-1 y a la hormona de crecimiento, el aumento de glucagón, el hiperparatiroidismo, la anemia y la hiperleptinemia. Y con respecto a la acidosis metabólica, también el PRAL, la carga ácida renal potencial y la producción ácida neta endógena de ácidos. Y no hay una intervención farmacológica efectiva para prevenir o atenuar la atrofia muscular en el catabolismo muscular provocado en la enfermedad renal crónica. El ejercicio, la corrección de la acidosis y el soporte nutricional juntos podrían ayudar a prevenir este cuadro. Con respecto al ejercicio, es una herramienta fundamental para disminuir el deterioro de los pacientes con enfermedad renal crónica. El músculo de las personas con hipertensión o con diabetes tipo 2 presenta resistencia a la insulina con disminución de la captación muscular de glucosa desde antes del inicio de estas patologías metabólicas, producto del sedentarismo, como fue descrito por Gerard Riven en el año 1988 que dio pie al cuadro de síndrome metabólico. Un ejercicio moderado de 150 a 210 minutos semanales puede, junto con un descenso de peso mayor al 5%, disminuir la progresión a diabetes mellitus 2 hasta en un 58% como nos ha enseñado el Diabetes Prevention Program.